Música Dicen que en la lejanía se escucha una canción Dicen que en la lejanía se escucha una canción El lamento de la gente que sale de su nación Tristes dejan su familia, llevan roto el corazón Salen con valor y honestidad y a la vez muy tristes dejan su hogar Salen con valor y honestidad, los niños en casa ruegan por papá Triste, cuando voy a quemarlo, triste, va llorando Vive, suplicando, ayúdame Dios Triste, cuando voy a quemarlo Triste, cuando voy a quemarlo, latinos hermanos Vive, suplicando, ayúdame Dios Triste va un latino, triste es su cantar Abandono su patria, abandono su hogar Triste va un latino, triste es su cantar Abandono su patria, abandono su hogar Venga ese sabor, venga ese sabor Suena ese acordeón, suena ese acordeón Transmitiendo desde Atlanta, Georgia Líderes de publicidad, proyecto 2035 La magia, el sabor, baila, música Con el camino de siempre, para toda la raza sonidera Con el camino de siempre, para toda la raza sonidera Con el camino de siempre, para toda la raza sonidera Préstame, préstame, tu colibrí A ver si así puedo disfrutar del amor El colibrí, el colibrí, el colibrí El colibrí, el colibrí, el colibrí, el colibrí ¡Gracias! 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 Cuando yo te miro, niña, pero no te toco, y me vuelves loco, tú me vuelves loco. Ay, si yo pudiera, mamá, aunque fuera un poco. No camines con ese paso que provoca, no te sientas en esa pose tan sensual, y no bailes de esa manera, que bailando me desesperas, y me lleno de tanto bien que me hace mal. Pues me vuelves loco, tú me vuelves loco, cuando yo te miro, niña, pero no te toco, y me vuelves loco, tú me vuelves loco. Ay, si yo pudiera, mamá, aunque fuera un poco. Pues me vuelves loco, tú me vuelves loco, cuando yo te miro, niña, pero no te toco, y me vuelves loco, tú me vuelves loco. Ay, si yo pudiera, mamá, aunque fuera un poco. La chica Ye Ye, desde Hexas y Radio Tlaxcala. Grupo, hey. ¿Cómo va a ganar la selección de tu país? Ya son 9.50 minutos, así de 9.50 minutos, mi gente bonita, mi gente hermosa, ya estamos en recta final, así de can, 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 can. Con lo mucho que no me gusta, que no me gustan las despedidas, pero pues ya, próximamente nos estaremos despidiendo, ya solo unos temitas más, y nos despedimos. Recuerda que estuviste y estás aquí con la chica Ye Ye, así es que si quieres algún temita, si quieres algo, una dedicatoria, no sé, un saludo, pues aún estás a tiempo, mi gente bonita, así de, no lo pienses más, por favor. Te recuerdo, número en cabina, 748-105-9283. 748-105-9283. Recuerda que somos Éxtasis Radio, y claro que también estamos en Radio Mix 91.9 FM, la frecuencia correcta. Y pues, un súper saludo para Eve, para Eve, para Dani de Radio Mix, un súper saludo, Dios me las bendiga por siempre, para siempre, y pues créanme que estamos haciendo una fusión perfecta. Al parecer todo está marchando súper bien, si Dios quiere, si Dios permite, ojalá que sea por mucho tiempo, ojalá que así sea. Ya saben, siempre poniendo todo en manos de Dios, que Dios disponga y que Dios, que sea lo que Dios quiera en el momento que Él quiera, y pues realmente estamos a su disposición. Se nos olvida que la vida es corta, que hay que decirles a la gente que la queremos, que la amamos, que cuánto nos importa. Se nos olvida que podemos con todo, y que todo es pasajero, que lo que damos siempre vuelve en algún modo. Se nos olvida que lo que callamos pesa, y ay, mi Dios, eso sí, cómo pesa. Que las personas pasan, que las deudas se pagan, que las heridas sanan, y que el tiempo no regresa. Así es que, por favor, un día a la vez. Así como que tú vive un día a la vez. No sabemos qué pasará el día de mañana, si es que vívelo hoy al máximo. Da lo mejor de ti. Disfruta cada momento, cada instante, con tus hijos, con tu novia, con tu esposo, con tu esposa, con la persona que estés. Disfruta cada momento, porque pues no sabemos qué pasará el día de mañana. Sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Realmente, cuídense mucho, mi gente bonita. Utilicen cubrebocas. Cuidémonos todos. De verdad que la situación está bien difícil. Hay tiempos muy difíciles, pero pues nada, sigamos con toda la actitud, y con la bendición de Dios que no puede faltar, y con los cuidados. Así como que Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Pero pues igual, tú confías en Dios y no usas cubrebocas, y después vienen las consecuencias, y puedes decir, yo confío en ti, Dios, pero pues Dios te puede decir, te puse los medios, no te quisiste cuidar, fue tu problema. Así es, mi gente bonita, por favor, cuídate siempre, siempre, siempre. Las medidas de sanidad, debes utilizarlas siempre, porque pues, ay no. Esta situación realmente está bien difícil, y hasta que pasa en un familiar, encontramos lo verdaderamente importante de los cuidados. Ahora sí, mi gente bonita, mi gente hermosa, son 9.53 minutos, y estás aquí con la chica Yeye, pasándola súper bien, así es que por favor no le cambies, que estás en la frecuencia correcta, 91.9 FM, y claro que también éxtasis radio. Ahora les tenemos otros temitas, tengo algo de Proyecto Tropicolombiano, de Juan Camacho, ay, Juan Camacho también, en este, esta agrupación igual, o sea, en serio les juro, Proyecto Tropicolombiano, también lo entreviste, y oh mi Dios, personas de 10, y pues les mandamos un súper saludo, y un súper beso, para toda la agrupación, ya están próximos, si no es que ya tienen un bebé por ahí, un súper saludo, para el banano, para su esposa, porque ya van a tener, o ya tuvieron un bebé, así como que me invitaron para madrina, pero pues ya no supe, ya no supe de qué ni qué onda, pero bueno, aquí estamos, un súper saludo para ustedes chicos, Tropicolombiano, de Juan Camacho, y tenemos con un vaso de cerveza, también tenemos algo de, por siempre mi amor, de Radio Cumbia, y es que es el rey del huepa, también Radio Cumbia, al cien por ciento, un súper saludo, y un súper beso, también tenemos un temita, de El Cóndor, se llama El Fantasma, ahora sí, disfruta estos bellos temas, y pues besos. Tropicolombiano, de Juan Camacho, del Cu gab harder Cumbia, de Juan Camacho, y de Juan Camacho, un plazo, y te夏, Gracias por ver el video.